Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Malasia 2015 Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el fin de semana pasado se disputó la segunda fecha de la temporada 2015 Fórmula 1. Se disputó en Malasia en el circuito de Sepang y como sabemos, fue la primera victoria de Sebastian Vettel con el equipo Ferrari. Es la, esta es su primera victoria con el equipo Ferrari, estoy muy contento y he estado muy contento el día en que vi el Gran Premio cuando él ganó. Además, como sabemos, Fettel no ganaba desde el Gran Premio de Brasil del año 2013, mientras que Ferrari no ganaba el mismo año, pero en el Gran Premio de España con, de la mano de Fernando Alonso que había abandonado la carrera. Además, el podio lo completaron los dos pilotos Mercedes, en segundo lugar el británico Lewis Hamilton y en tercero el alemán Ico Rosberg. Y además, eh, también fue, también fue, eh, una gran revelación de este año fue, eh, Max Verstappen, que en el piloto holandés del equipo Toro Rosso que se convirtió en el piloto más joven en puntuar en Fórmula 1 con tan solo 17 años. Eh, yo he estado muy contento de que, de que Fettel haya conseguido su primera victoria con Ferrari y además, eh, y además en el podio volví a escuchar después de mucho tiempo el himno de Italia y también escuché el himno de Italia y el himno de Alemania en el podio porque no había escuchado, no lo había escuchado los dos juntos desde, eh, desde la época en que ganaba con Ferrari el alemán Michael Schumacher y, y bueno, bueno, espero que Ferrari pueda volver a ganar con Sebastián Fettel la próxima carrera que es en China, en Shanghái, así que le deseo suerte a Fettel para que, para que gane, para que pueda ganar la carrera, porque yo como fanático de Ferrari, eh, le deseo tanto a Fettel como a Ferrari, eh, un buen éxito para la próxima carrera en China. Y con esto cierro este video, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera.